No volveré nunca jamás, aunque me mate tu ingrato amor Será mejor dejarte en paz, me voy muy lejos con mi dolor Si yo perdí y tú pierdes más, pero al final lo vas a ver Traigo una herida en el alma, traigo en el alma una herida que me dejó su querer Diosito lindo, haz que lo olvide, haz que lo olvide mi corazón Si tú bien sabes que yo lo quise y se ha burlado de mí sin razón No volveré nunca jamás, aunque me mate tu ingrato amor Será mejor dejarte en paz, me voy muy lejos con mi dolor Si yo perdí y tú pierdes más, pero al final lo vas a ver Traigo una herida en el alma, traigo en el alma una herida que me dejó su querer Diosito lindo, haz que lo olvide, haz que lo olvide mi corazón Si tú bien sabes que yo lo quise y se ha burlado de mí sin razón Tu ya sabes que yo lo quise y se ha burlado de mí sin razón ¡Lo que conmigo es todo lo que me dejó su querer, haz que lo olvide mi corazón! Ciudadno Sincara